¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Kimetsu no Yaiba, segunda temporada. Mi versión dura lo que ven allí, pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos o pueden ver una versión de esta video de reacción, pero ahí me he puesto aquí en el video la cual va a estar disponible para miembros del canal. Pueden unirse siempre que quieran y puedan. Y bueno gente, si les toca ser sincero en base a cómo me siento ahora mismo, como después de ver el capítulo de hoy de Shingeki, es como que no veo forma en que siquiera le llegue a los talones Kimetsu. Pero no es la idea comparar, son dos series distintas, pero viste cuando decís no puedo evitar sentirme así después de lo shockeado y satisfecho y hypeado que quede con Shingeki, oh my god. En fin gente, estamos comenzando. No me malentiendan, eh. Amo Kimetsu, simplemente fue un pensamiento que quería vociferar. Empezamos en tres, dos, uno y... ¡Tri! El capítulo anterior de Kimetsu con la animación super fluida y super bien coreografiada fue épico también, eh. Suena muy bueno como para hacer, ¿verdad? Teniendo en cuenta la cantidad de capítulos que posiblemente nos queden. Si no les molesta a gente, mientras estoy, eh... Mientras está el opening, escuchar un pequeño audio que me mandaron. Si. 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 Bueno A ver qué título tenemos Suena muy bueno ese título Como para ser verdad Pero es más que nada una proyección hacia el futuro En lugar de lo que realmente va a suceder No sé Tumba de Oh, ok Familiar Familiares fallecidos en combate Eso suena Eso suena A una flag, díganme que no por favor Díganme que no necesitamos Sacrificar un pilar Por cada pelea con una Luna creciente, por favor Chicas, coman por favor ¿Por qué vendría acá si no? Bajo qué términos dejar No parecen en humor para comer realmente Pero bueno Las veo más como amigas o como una hermandad Que como, no sé, esposas en el mismo nivel Que ganas de arruinar el almuerzo Comen Ah, por favor Dejen de levantar flags Ya tenemos suficientes levantadas Antes de siquiera este flashback Wow ¿Qué ser eso, eh? ¿Qué ser eso, eh? ¿De quién me da flashbacks esto? ¿De quién me da flashbacks este tipo de actitud? Oh, ya sé de quién me da flashbacks Pero mejor no lo referencio ahora mismo Ok, sí, bueno Recordé a Me hizo recordar a Cierta escena de Rakudai Kishi Una escena que da bastante vergüenza ajena de ver En contraste a esta Esta es tierna No, no Lo alcanzó No duró nada el verino Ok, él también es Especialista en veneno Si mal no recuerdo No recibamos esto de lleno Oh No lo recibas de lleno vos, boludo Ok, está intentando anular cada corte Pero Atención, 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 atención Oh ¿Qué me tira esta chica? ¿Inosuke y Shinitsu no son suficientes? Esto sí puede terminar muy mal Esto sí puede terminar muy mal ¿Cómo puede mandar tantos sobis para acá? Oh god Entonces la red flag era más para ella Que para Uso y mismo Por cierto ¿Cómo está animado este fondo tan realistamente? Ok Ok, sí Definitivamente Una flag de muerte Olvídate Y por cierto Que escenografía Que composición Wow Palabra fuerte Bye bye Men Men, aunque sea Tira tu espada Como has hecho previamente Este tipo es rápido Y la tiene agarrada Men Estos sobis de porquería Que secuencia Corta pero dulce ¿Vas a poder? Estás demasiado en tus límites Igualmente Igualmente se está tomando su tiempo En atacarla Kyutaro Wow Espera ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Fue un milisegundo? ¿Cómo siquiera? Definitivamente Utilizó una mezcla De Hinokami Con Con lo del agua Pero Oh Oh Y no te dañás tanto A vos mismo Ok Me gusta ¿Cómo estamos haciendo Esta toma? Adaptarte A tu propia debilidad A tus fortalezas Cierto Mucho tiempo Sin saber nada De Uro Kodaki Necesitamos ver Es una apertura Realmente eso No sé No sé Ya lo veremos Oh Estos dos Me olvidé Por completo No están Ni de cerca Comprando El suficiente Tiempo Obstaculizándola Si puede mandar Tantos Sobis Para allá Eso es cool Que tan despierto Estás No pueden recortar La distancia Eso ya No ha funcionado A esta altura Después de Como dos o tres veces Báralo bruto Báralo bruto No me la creo Que esté durmiendo ¿Está despierto Con los ojos cerrados? Es un 2.0 Del anterior Que toma Oh Creepy Se quiere mandar La gran Saitama Este mal Oh Oh Y ahora No lo recibas De lleno Men Menos En pleno aire Oh 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 Wow Hinatsuru Tiene que tomárselas De ahí Oh 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 Como usamos ¡Ah! ¡Au! ¡Uh! ¡Uh! ¡Santo rango! Tomátenlas de ahí, no nos desconcentres. ¡Uh! ¡Yes! Quería alejarte lo más que puedas. Bueno. El cuerpo tiene sus límites, ¿no? ¿Cómo cortar distancia? Disculpo si escucha ruida de fondo, gente. Mmm. ¡Mmm! Ok. Por lo que dijo se sintió provocada Lo que sea que eso quiere decir Eñus Dice eso cuando Tanjiro realmente la acorraló en su momento Oh, que toma y que animación Ah, el trabajo en equipo Oh, nos potenciamos Este techo es larguísimo, que onda Es el síndrome Shoulen Oh, el trabajo en equipo es hermoso Oh, el combo Un techo más largo en la historia de Japón Oh Agilidad Fiel a su... Oh Fiel a sus instintos Para atrás, adelante Está practicando palabras de la cena el flaco O al cero sangre No canten Victoria Ok, mantenerla separada Oh, shoot Chicos Que continúe el trabajo en equipo Por favor No sería nada raro Que salga un ovi desde el cuello Que te llevas Y te ataque ¿Dónde está? Oh Bueno Oh Me recordó un poco a Que yo era utilizando su pelo para atacar Referencia en un origen nómago Oh Si no fue el corazón fue muy cerca No estoy seguro Que fue de Usui Si pudo No me podés dejar con este cierre de capítulo No me podés no mostrar cómo perdió su mano Usui No me podés dejar sin saber qué onda con Inosuke Oh God está propagando ¿Sabes qué sería tener muchas bolas? Que este sea el final del anime Uno no se puede relajar entre Kimetsu y Shingeki Gente Déjenme adelantar a ver si hay algo Que no sea Ok, no, no Todo lo que queda es el segmento cómico de siempre Que lo suelo ver por mi cuenta Porque Que se yo Es lo que hay gente Bueno gente Sin palabras Culice final Culice setup Que tan fuerte Si es que siquiera se logra levantar Usui Que tan fuerte puede llegar a ser Con una mano de menos Y bueno Veneno ya propagándose por todo su cuerpo Afectándolo cada vez más Y acercándolo más al borde de la muerte Si la sexta creciente Es tan potente Probablemente sea una mejor idea Mandar Dos pilales Y no uno Contra Alguien de mayor rango Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima con más Chau 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 Chau